Esta es la situación de Roche, realmente, porque el que me ha seguido de cerca vio que en mi Instagram yo puse en las historias un video en el que, bueno, yo estaba un poco desesperado porque realmente lo que se estaba ventilando en lo privado era que Roche, no se si había tenido alguna crisis, o que Roche estaba, había empeorado, pero ¿qué pasa? Eso es lo que se estaba ventilando en el privado, eso me lo dice fulano a mí, yo se lo digo a fulano, fulano me llama fulano, de hecho, esto es algo que de un tono privado, pero no lo digan, el mayor iba a salir al aire a una entrevista, que la hizo ayer la entrevista, la entrevista del mayor era el lunes, se había anunciado y todo, y mayor no pudo salir al aire, lo mal que se sentía, yo me fui a la emisora, me dio escondido también, porque es que eso nos afectó, teníamos otra entrevista con otra persona ahí, y tuvimos a punto de cancelarla, fue que lo sabe, fue que sabe lo que estoy diciendo, porque estábamos un poco afectados por el tema de Roche, honestamente, o sea, porque yo me crié con Roche, pero coño, uno no quiere que a un colega de uno, con el que uno ha compartido, le pase algo así, ¿entiendes? Y lo que se estaba ventilando era que Roche no iba a recuperarse, que no se iba a parar de ahí, honestamente, se ventiló en privado. Pero, yo no sé de dónde sale la información, yo lo único que sé es que se está diciendo eso, y que quien me lo dice, es una fuente de suma confianza, de mucha confianza, y uno lo que hace es que uno obviamente, dime, ya ahí se ventiló y todo el mundo hablando. Cuando yo salgo de la emisora, cojo a Mr. Grill, que hay un pana mío allá, para no alargar el cuento, y entrando a Mr. Grill y que grabo el video que tengo en la historia, pues sentado allá, a mí se me ocurrió, venir para casa, porque no me sentía bien, de camino, digo, conchales, pero, es mejor ir allá, porque, en toda esta vaina, uno lo que está viendo es, mucha información, es que uno lo que la está leyendo, y uno no sabe dónde están saliendo. Coño, yo acabo de ver una, una, una maldita noticia, dice que había muerto Roche, mierda, hay gente, hay gente, que está recotándose de eso, para generar dos o tres seguidores, ponen la noticia, le entran seguidores, aunque la noticia hace falta, que le importa, ¿qué cree que el Instagram? Yo le tiro a Ricardo, yo tengo la conversación aquí con Ricardo, a las, a las dos de la mañana, tengo la conversación aquí, le voy a, le estoy haciendo esta, esta pequeña historia, de lo que pasó en, el lunes en la noche, que es donde inicia todo eso del video mío, para que ustedes luego me entiendan con lo que voy a decir. Aquí yo tengo la conversación con Ricardo, Ricardo es un hermano mío, que trabaja conmigo, que es quien me maneja, y le digo a Ricardo, eh, eh, coño, tengo una nota de voz, y le digo a Ricardo, tíreme a las nueve, que tenemos que irnos tempranito, pon de Roche, pero le hablo de eso a Ricardo como a las dos de la mañana, la idea mía era, para el capa de llave, que es lo que es, porque estamos viendo muchas vainas, pero no, no está viendo nada, ni sabe que es, y estamos leyendo muchos, comentarios, y muchas vainas de mucha gente, y que no, que en ese hospital, que lo están tratando mal, que en ese hospital, que ese hospital no está bien preparado, para la situación que él está, hay que sacarlo de ahí, mira como se están ventilando fotos, coño, una vaina feísima, de las imágenes que, hice un video pidiendo a la gente que no ventilaran eso también, pero coño, como en un hospital, sale eso, digo coño, por la vaina, está media crítica allá en Santiago, déjame yo ir a ver, obviamente, el nombre de, no solamente mío, porque yo no soy Superman, sino también Foque, y mañana yo voy temprano, yo suspendí una grabación que tenía, y cojo para Santiago, pues resulta, que, es aquí donde se mete, donde, es aquí donde se arma, el titingo, ¿por qué razón? porque, hay un meme, que se ha hecho viral, que muchos de ustedes lo han visto, si no lo han visto, ya tu promoción para ese meme, que lo va a hacer un joven que se llama Tornicleto, que si no me equivoco, los entrevistamos una vez a la Foque Radio, donde yo digo, doy la noticia de que Rocha está mejor, ya desde temprano se había ventilado, que estaba mejor, Tornicleto coge el vaina, y hace saber que yo estoy en Santiago, que yo fui a Santiago, hace un video de YouTube, con la situación de Rocha, grabar la vaina, grabar todo, para buscarme dos o tres pesos, mira, lo primero que voy a decir, que estoy muy calmado, Tornicleto, tú eres un gusano, yo sé que tú estás viendo esto, Tornicleto, tú eres una rata, te voy a decir porque tú eres un gusano, porque a pesar de que, todo lo que tú haces, que son memes, es con el fin de hacer reír, y hace reír, tu día a día es, buscar a ver quién mete la pata, o quién hace algo, para tú sacarle lo malo a eso, y eso hacen los gusanos, los gusanos y las frutas, entran ahí para dañarlas, ¿entendiste? Para podrirlas, para cuando se pudren, salen los gusanos, tú eres un gusano, Tornicleto, ojalá que te entren muchos seguidores por eso, tú eres una rata, tú eres una basura, Tornicleto, yo no sé cómo una gente, puede pasarse la vida entera, nada más pendiente, a qué está haciendo tú el mundo, para ver cómo le saco a algo, rata, basura y lacra tú eres, porque yo sé que tú lo estás viendo este video, ojalá, ahora con un corte, haz una vaina, que yo, tú eres una lacra tú, ¿sabes por qué se lo digo? cuando, cuando yo decido ir a Santiago, es lo menos que yo estoy pensando, es, como en hacer, como si yo soy un, un, un corresponsal, yo no soy corresponsal, yo voy a Santiago, y lo primero que hago es, cuando conozco al padre de Rochi, y a su madre, la primera pregunta que le hago, es que necesitan, cómo está esto, vamos a trasladarlo al hombre, que estoy viendo que hay una turbulencia aquí, a todo el que conocía, y le dice la misma pregunta, ellos lo saben, ¿qué necesitan? ¿dónde se están quedando aquí? ¿tienen hotel? ¿qué quieren? ¿qué necesitan? viene el nombre de Foque, Foque, dijo que haya estado un helicóptero disponible, para resolver y para mover el hombre, porque no podemos dejar que el hombre se lo muera aquí, porque según lo que estamos viendo, la vaina está crítica, ahí me siento con el papá, más de una hora, habla y el papá me está explicando todo, y el entorno de la familia, no doctor, no es así, de hecho, cuando el papá y la mamá de Rochi me vencían, alegran, porque quieren una gente, que tenga peso en su palabra, para tratar de evitar, que sigan ventilándose, todas esas informaciones, que hay en la calle, de que Rochi se murió, de que no lo están tratando bien ahí, todo eso disparate, cuando yo me siento con ellos, me explican todo, todo me lo explican, y yo tranquilo, yo no saqué nunca una cámara en ningún lado, o sea, yo no fui como un corresponsal, de que estamos aquí, desde el hospital, no, nunca, porque eso es inhumano, eso es inhumano, ahora, en un momento, luego que yo hablé con todos ellos, y ellos me pidieron a mí, que comunicara eso, y quisiera saber, que las cosas no están tan mal, como lo están diciendo, que a Rochi lo trataron de maravilla, que desde que llegó allá, no por ser Rochi, por ser un ser humano, y Cocodrilo llegó, y Cocodrilo apretó, la tuerca, para que le pusieran, de más eso, porque sabíamos que la situación de Rochi, era muy, pero muy complicada, a Rochi lo empiezan a, vamos a resolver, digo, no, pero me están diciendo, que lo tienen ahí, tirado como un hierro viejo, no, doctor, aquí cada 15 minutos, vienen a chequear Rochi, cada 20 minutos, vienen, entran, y lo checan, y qué es lo que les pasa, y a todos lo han tratado así, porque en una me pasó por al lado, el hermano de Rochi, que tiene una pierna rota, con 5 médicos al lado, 5 médicos, con el juidero, entonces, no lo estaban tratando mal, te quiero, miguero, te quiero, no lo estaban tratando mal, pero uno está leyendo en las redes, uno lo está leyendo en las redes, coño, que el tipo se está muriendo, porque, por negligencia médica, que uno hace, vamos a resolver, y llega a cocodrilo, y llama al director, y a los foques, llama, para conseguir un helicóptero, para transportarlo, para el estoy, y yo cojo para Santiago, MT madre, lo que uno quiere, bregar, y al don le digo, maestro, no, porque hay una sobrina mía, que aquí, y veo un tipo con mucha cadena, que creo que es el primo de Rochi, que está en diligencia, moviéndose todo, de hecho, había una situación, con un guito, que por eso hago el video, para YouTube, porque en ese video, detalle un poquito malo, que hice en un video de Instagram, que no es lo mismo, y el que me conoce, sabe, que cuando Black Point, tuvo el accidente, yo me chupé, coño, todos los días, que tuvo Black Point, en el intensivo, y nunca había Black Point, yo iba allá, mamá, que necesita, se lo pueden preguntar, a la madre de Black Point, tornicleto, maldita rata, mamá, que necesita, porque, porque, la, 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 la Plaza de la Salud, me quedaba cerca, yo caminaba, yo a pie, caminaba como, quince minutos, para llegar a la Plaza de la Salud, a la hora de la comida, mamá, comió, venga, desde, yo tengo, quinientos, que me buscan una comida, una vaina, café, bebido, espérense, yo tenía que caminar, para buscar, para buscar el café, esa doña lejísima, pero había que hacer algo, porque, porque tú no puedes estar de mal, tú no puedes estar sobrando, y el que me conoce, no sabe, que estuvimos en un día, que hasta nos hincamos, fuera, de, de, de la, de la Plaza, de la Salud, a ahí mismo, en la emergencia, a orar, porque no era yo el único que iba, iba mucha gente, muchos fanáticos de Black Point, le preparamos una misa a Black Point, mandamos a hacer unos poroches Black Point, Dios sabe que ayer estuve a punto de llamar a los foques, para decirle, foques, vamos a hacer una misa, Barroche, Dios lo sabe, no lo llamé, porque con el juguero, yo subo a Solita, y anuncio a Solita, y se me olvidó, de verdad que me pasó, pero yo quería hacer una misa también, yo no me crié con Roche, es que yo soy un hijo de Doña Marta, que Doña Marta es una mujer así, y yo salí con eso de mami, a mí no me gusta ver, que una gente que yo conozco, que una gente mía, le está yendo malo, le está pasando algo malo, si yo puedo hacer, aunque sea una llamada para ayudarlo, yo lo hago, y ayer lo que hago es, que llego allá, y trato de inmediato, quejaron seguridad, y le digo, profesor, dime doctor, como vi que me conoció, digo doctor, digo profesor, pero y como es esto, que aquí están saliendo fotos, le digo, no doctor, es que tú sabes, digo no que yo sé, profesor, tú sabes que hay unas figuras, hay gente que van a entrar aquí, a querer buscarse dos o tres sonidos, a sentirse, que ese va a ser su momento, de destacarse, su momento del protagonismo, y el concha, si él es la maestra, tiene que ponerse bruto, a esa emergencia, no puede entrar todo el mundo, hay mucha gente con macazos, profesor, y si en otra ocasión, que hay una persona normal, que no es figura pública, está bien que entran dos o tres gentes, pero hay una figura pública, y tú sabes que van a entrar dos o tres gentes, que no le va a importar, el que está alrededor, nada más le va a importar, está arriba de la figura pública, y tiraron una foto, y a Sara, y una vaina, y un, y un, y un, junco y una vaina, usted tiene que ponerse bruto, ¿qué es lo que? Pueden preguntar, a quien sea, lo que pasó allá, salió un seguridad, por allá atrás, y dijo, a Roche solamente lo van a ver, su mamá, su papá, y un pariente muy cercano, más nadie, yo no digo, que yo fui el superhéroe, ahora, yo fui a ventilar eso, yo fui a resolver, para que no aparezca otra vez, y que una foto, y que con lo que le sacan a Roche, o de que una foto Roche, y que, coño, y no podemos orar por Roche, con una foto del normal, riéndose, tiene que ser con una foto del noblado, y me siento con la mamá, me siento, hablo con el hermano, hablo con el papá más de una hora, la mamá la veo abatida, porque la mamá no había, descansado hermano, se le ve el semblante, que está abatida, y lo que hago es que le digo, mamá, usted tiene que acostarse, no, no es mi hijo, digo, pero ya usted sabe, que él está mejorcito, porque yo tuve que esperar, hasta la hora de la visita, para chequear que esto esté bien, y que me digan una buena noticia, entonces yo decir, ya el tipo está mejor, que fue el video que grabé para Instagram, por cuando sale la doña, que estoy allá afuera, y al primero que ella ve a mí, porque estoy al frente de la puerta, así, y sale ella de ahí, veo a la doña, que hace así, y se pone contento, y empieza a abrazarse con todo el mundo, digo, el tipo está bien, y empieza así, racionó, abrió los ojos, vaina, y digo, ya el hombre, el hombre un guerrero, pero a todo esto, yo tengo más de dos horas, en el hospital, más de dos horas, ¿qué dos horas? más de tres horas tengo en el hospital, y no he sacado el celular, de que para grabar, ni la cámara, ni nada, yo estoy ahí resolviendo, a ver qué es lo que, digo, mamá, hay que agotarse, no, que yo qué, y hablo con el primo, digo, hay que llevarse a la doña, llevarse a la doña, que con la presión que ha cogido, y los nervios y la vaina, una doña ya, puede sufrir la presión, y darle una vaina, hay que llevarse a la doña, que descanse, si no, echarle una vaina, una bebida, una vaina, que se duerme, y que descanse, y ahorita tú la levantes, en cuatro, cinco, seis horas, y la traes otra vez, que ella va a estar tranquila, viendo a su hijo, pero tiene que descansar hermano, y me dijo, sí, es verdad, pues, hablamos con él, y hablé con Dios, la doña fue, que le dije, busca la forma y llévatela, ven, me quedé ahí, hablé con el don, no, porque yo vine, y en una lo digo hablando con una gente loca, porque esta ropa, digo, quiere que venga ahorita, yo tengo una vaina, a las cuatro, que era lo que íbamos a hacer, el circuito, con los muchachos, digo, quiere que venga ahorita, y después vení ahorita, en la noche yo vengo, y le traigo una ropa, yo se la busco, a donde hay que buscarse, no, no doctor, le digo, dígame donde, que yo se la busco, porque la maldita idea es aportar, lo mismo que estaba haciendo cocodrilo, lo mismo que a los focos, aunque no pudo ir, llamó, y dice, que, que, sé que estaba allá afuera, que es lo que necesitan, porque estamos viendo que, están hablando un saco de miel, en la red, y uno no sabe nada, y uno, y uno, lo que esté creyendo, en todo lo que uno está viendo, que hace uno, coño, déjame acercarme, déjame acercarme, a ver, si, si, si uno puede buscar la forma de solucionar algo allá, a todo esto, vuelvo y repito, yo no he sacado el teléfono, ni la cámara, ni nada para grabar, o sea, yo no estoy grabando, así que, wey, estamos aquí, mira, estamos aquí, ahí, que está Roche, allá, Roche está ahí, está ahí, Roche, ahí, me lo cortó, ahí lo cortaron, yo no estoy en eso, hermano, yo estoy tranquilo, wey, y estamos fluyendo, y le estoy haciendo preguntas, al don y a la doña, para ver, cómo, sacar algo, para ver si hay, un escape por algún lado, por no meter mano, y agarro uno de los carajitos, para médico, digo, socio, usted está entrando para allá, sí socio, tienen que tratar de callar adentro, no se ventile nada, porque eso no es así, no, 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 doctor, eso fue un agente que entró, que ni siquiera de este hospital, y vino, y que tiró la foto, y la foto, digo, cero fotos, cero teléfono allá adentro, el seguridado dijo, no me entre nadie con teléfono allá adentro, digo, está bien, vuelvo y repito, quizá no fue por mí, que lo digo, cuando venía, ya había un lío, porque la foto se había regado, pero yo fui aclarado, por si acaso, entiende, cocodrilo estaba allá, que fue, y a cocodrilo, a uno le dijeron, maestro, venga, quiere entrar, y a mí me dijeron, que quiere entrar, de las pocas personas que quiere entrar, obviamente uno, como uno de los que esté ventilando, y vaina, querían dejar pasar a uno, y cocodrilo dice algo muy lógico, si me dejan pasar a mí, los tígres que también van aquí, van a querer, ah, pero que cocodrilo, y el doctor, no, yo dije, no, que yo lo quiero ver, y quiero que se resuelva, y que se mejore, a Blapoy yo nunca lo vi, nunca lo vi a Blapoy, ni en la sala, cuando subí arriba, no, desde que yo supe que él estaba arriba, que estaba bien, digo, me voy, y me fui, y vi a Blapoy como a los meses después, no es velo, porque de velo uno lo va a ver en algún momento, pero es bien que yo lo quiero ver, que, para que yo lo quiero ver ahora, de que así, en una cámara, de que con uno tubo, no, es cuando esté heavy, y que yo lo quiero ver, y lo que hay que hacer, es lo que sea, para que él esté heavy, para que se ponga bien, ok, YouTube, como llega YouTube a todo esto, cuando me entero, de lo que está pasando, con un grito, por ejemplo, que espero que siga mejor, lo hemos puesto en oración, agarro, jalo el panillo socio, yo estoy viendo, que falta sangre, para un grito, que es lo que es con un grito, y me explica, mira, un grito le está pasando esto, se dio un golpe aquí, se dio un golpe aquí, se dio un golpe aquí, y digo, vamos a una vaina rápido, damos un número, de cuenta una vaina, un contacto una vaina, vamos a decir, que necesitamos sangre, pero para rápido, no, no, porque la sangre, ya la conseguimos, entonces, que es lo que necesitan, no, tranquilo, me muevo, y salgo, y hago una llamada, a una gente de allá, digo, averigua, cómo está el hospital, que está fulano, a ver qué es lo que pasa con él, porque estoy viendo, como una vaina rara, me dicen, no, no, el chamaco, ha reaccionado medio raro, y realmente, él no está bien, pero lo estamos tratando, se necesitaba una sangre, pero ya se consiguió, digo, está bien, ok, digo, está bien, no es que está bien él, pero se está resolviendo, es que se resuelva, porque de aquí para allá, lo que queda, es que Dios haga su obra, es que los médicos hagan su obra, que Dios haga su obra, y que los médicos hagan su trabajo, es lo que queda, ahora, que no se flaqueen nada, porque cualquier flaqueadita, de un minuto, nos jodemos, y perdemos, o a Rochi, o a un grito, o a unos muchachos, vamos a resolver, como llega a YouTube, lo mismo, que hizo, el mañanero, que comentó, sobre el programa de Rochi, que hizo a los foques, que desde que se enteró, prende su cámara, en el estudio de su casa, y habla sobre la situación de Rochi, lo mismo que hace Luis Nicol Porán, lo mismo que hace Chico Sandy, lo mismo que hace todo el mundo, yo lo iba a hacer desde mi casa, como yo lo hago aquí, no se si ustedes me entienden, espérate, espérate, un segundito, que tengo unos, unos bloqueos pendientes aquí, entonces, lo mismo, lo iba a hacer yo, pero pónganse a pensar, vamos a hacer un cálculo ahora, de YouTube, ok, vamos a hacer un cálculo de YouTube ahora, un cálculo de YouTube, vamos a hacer ahora, pero usted no cree, que a mí me salía más barato, hacer un video, para YouTube, comentando sobre el accidente de Rochi, desde la esquina de mi casa, aquí donde yo lo hago, ahí en el family room, yo lo hago, y yo me busco en mi cuarto, mi canal de YouTube, es uno de los canales de YouTube, que tiene aquí, en este país, contenido más sano, uno de ellos, no el que más tiene, contenido más sano, porque yo hago vaina, de comida, de que la playa bonita, de que el hotel, que la cabaña, y tú sabes que es lo peor, a mí me va bien YouTube, con ese contenido, tú crees que yo voy a utilizar, la tragedia de una gente, para hacer un video, para YouTube, para yo generar, donde yo genero, hasta con un arroz con huevo, el video del arroz con huevo, tiene más de 100 mil views, hermano, un arroz con huevo, y a muchos sitios de esos que voy, o me pagan por ir, o me dan la maldita comida gratis, tú crees que yo me voy a poner, ahí a Santiago, a hacer un video, donde yo lo puedo hacer, en mi casa, sentado, hablar del tema de Rochi, tuvo un accidente, los artistas deben de tener mejor manejo, se lo deje a Rochi una vez, tiene que cambiar ese vehículo, ya, y la gente, ¡eh! ¡eh! ¡el lado todo! ¡like! ¡like! ¡comentarios! ¡comentarios! ¡like! ¡comentarios! ¡comentarios! ¡like! ¡comentarios! ¡like! ¡ya! Llegó el cheque, ¡ya! Porque era lo mismo que yo iba a hacer, o yo lo hice, ¿tú sabes que yo hice? Cuando yo entendí, que ya yo sabía todo, y que todo estaba en orden, me senté en la esquina, en una esquina del hospital, que es un aparelro que se ve atrás de mí, no se ve nadie, yo no grabé a nadie, y digo, ñoño, pero la cosa aquí está bien, está bien, eh, conoce al papá de Rochi, me dice esto y esto, Rochi ha presentado mejoría, pasa esto y esto, hay una situación con un guito, un guito tiene esto, pero soy yo que estoy así, yo no grabé a nadie, y que vengan a ver, mírenlo ahí, es un piedra ahí, es un piedra, ni a nadie le dije, que me dé un peso para nada, yo gasté de mi cuarto, yo gasté de mi cuarto, y fui, espera, déjame el bloqueo, este muchacho también, de un prontito, porque después me, y puse de mi cuarto, y cogí para Santiago, yo me hubiese buscado, unos chelitos, sin ir a Santiago, él dice, él te llamaba la mami, me hubiese buscado, unos chelitos, sin ir a Santiago, hermano, sin ir a Santiago, me hubiese buscado, unos chelitos, me ahorro eso, el lunes, cuando me acuesto, me sueño con Rochi, el lunes temprano, y después cuando me acuesto, en la madrugada, duermo tres horas, me despierto, así que no puedo dormir, con el corazón acelerado, porque tengo eso en mente, lo que nos dijeron el día anterior, que escuché exactamente, el tipo no va a volver, y eso me destrozó, hermano, yo no me crié con él, pero yo no quiero que él se muera, yo quiero que él esté bien, que esté en la calle, hermano, yo no quiero que un colega, con un agente del gremio, le pase nada más, brother, y lo primero que hago, cuando me despierto, el lunes que Dios está en el cielo, es sentarme en la cama, a orar, hermano, antes de hacer un café, Dios lo sabe, que está en el cielo, a pedirle a Dios, que pase su mano, que cuide a ese muchacho, que no deje, que se lo vaya, porque estoy atormentado, hermano, los videos, estaban en mi historia, ustedes lo vieron, muchos de ustedes lo vieron, Carlos, te quiero, me te quiero sucio, ¿entiendes? yo tengo, yo tengo, toda la noche pensando en eso, y me levanto en la mañanita, a las seis de la mañana, dormí tres horas, a las seis de la mañana, a orar, a pedirle a Dios, que no deje que ese muchacho, se nos vaya, hermano, porque no es que yo soy, di que, di que, di que, yo soy el guaguaguá, no hermano, pero yo no quiero, que me le pase algo, a un tipo de nosotros, que yo sé que lo único, que ha hecho es, sacar su familia adelante, y trabajar, y buscarse los cuartos, mi brother, y por eso, lo que hago, es despertarme, digo, Ricardo, vámonos, y suelto todo en banda, hermano, para ir a llevar ese tipo, para ir a ese tipo, a ver que lo que, y cuando me permiten, di que deja verlo, no quiero verlo, porque es que yo no quiero verlo, yo lo que quiero, es que él esté bien, lo mismo que Santiago, que no pasó por ahí, llamó a los, que es lo que necesitan, porque se está ventilando, no, porque el tipo, que no tiene seguro, toda esa mierda, eso está resuelto, todo el papá de Roche, me dijo, mía, aquí no hay problema de dinero, doctor, aquí está todo ready, dilo en las redes, que aquí está todo ready, aquí no falta cuarto, aquí está todo bien, gracias a Dios, nosotros lo que queremos, que sigan orando, y que nos sigan apoyando, hermano, y cuando yo vi esta actividad, en el bar, te quiero papo, y felicidades mi hermana, y cuando yo veo, esta situación, digo, coño, por la vaina, no es como uno está viendo, y mayor puede confirmar, y a lo mejor puede confirmarlo, como tuvimos nosotros, que tuvimos a punto de, de eliminar, de cancelar el día, el show, por lo mal que nos sentíamos, porque habíamos escuchado, el tipo se va ahí, en un esquina, hermano, me paro, yo no grabé nada, adentro, loco, entonces, el ruido, es como que yo le hago una entrevista, al papá de Roche, pero y para qué, hermano, y para qué, yo hago, yo hago, yo hago, contenido con mi creatividad, hermano, no con lo del otro, y yo sé, hacer mucho vivo con eso, y hoy me meto a Banía, a una cabaña, y me meto a Baina, a una playa, y tengo, un millón de contenido, no hago que hacer, para yo, de que utilizar la tragedia, de una gente, de que para eso, más brother, fíjate que ayer cuando llego, en vez de ponerme, dedica a trabajar con ese video, lo que hago es que, sigo por ahí, me junto con bullying, hago una church, una vaina, y me pongo uno por lo che, porque estoy representando, lo que me está doliendo, lo que me está afectando, y me pongo uno por lo che, que mandé a hacer, y le doy por ahí, y el video, lo subo cuando pueda, el video lo tengo como contenido, no lo quiero como primicia, no estoy utilizando primicia, si a primicia vamos, yo soy el primero, que se entera de eso, me llaman de una vez, del hospital loco, yo creo que fue Roche, que llevo aquí, un agente de allá de Santiago, yo hubiese sido otro, y en vez de publicarlo, como hice, que lo publiqué, y que dije, Dios lo cuide, ojalá no sea nada de gravedad, lo que hago es que me paro rápido, y hago un video para YouTube, y digo, señor, me acabo de enterar, que Roche tú me vas a decir, yo no hice eso, my brother, yo no hice eso, loco, yo no soy así, a mí me va bien, gracias a Dios, con el contenido que yo hago de YouTube, si estaba en Santiago, tengo que aprovechar que estoy en Santiago, y hago el comentario que tenía que hacer para YouTube, que lo hago aquí en mi casa, digo, ya que estoy en Santiago, lo grabo aquí, en una esquina, yo no lo grabé, di que en emergencia, di que en emergencia, di que en la camilla cotado, ni grabé a nadie de allá, de hecho, en una parte estoy grabando, y se escucha a la madre, y esa imagen, yo no hubiese buscado todo el dinero del mundo, porque en esa, en esa parte, cuando yo termino de hablar con la mamá, que la mamá me dice, él está bien, uy, buena mamá feliz, yo me la quito de la hora mamá, porque está todo el mundo preguntándole también, me siento en la sala de espera, y en la sala de espera estoy grabando, pero en una esquina, y ahí llega la mamá, y creo que la hermana de Roche que está ahí, o una prima, y se abrazan así, contentos, ay, que si yo que empiezan a hablar, yo hubiese sido otro, yo grabo eso, y me busco un view, lindo, pero eso son cosas, que son de corazón de verdad, uno no puede utilizar eso, para buscarse view, y yo no lo hice, yo hice un comentario, para mi canal de YouTube, tú, como el que yo hago aquí arriba, ¿entiendes? Por lo que ustedes, me siguen, ¿me entiendes? Y este video no fue el que, porque Tornicleto lo hizo, no, fue el efecto de Tornicleto, porque mucha gente salió a hablar, hasta a Fili Rodríguez, y que no, que mi canal de YouTube, Fili Rodríguez, usted no sabe lo que es, hacer contenido, ni trabajar en esto, ni mantenerse en la palestra, y usted no sabe lo que es eso, profesor, para uno hacer esto, uno tiene que hacer la diligencia, para uno mantenerse, en el día a día, y para que la gente confíe en uno, y siga a uno, no tiene que mantenerse en el día a día, Fili Rodríguez, usted no sabe lo que es eso, Fili Rodríguez, a usted lo quiero mucho, lo respeto mucho, pero, usted estuvo pegado en el 1984, deme un ladito, si, porque, como que se refirió, como que no, que él dijo, que síganme en mi canal, que no, yo dije que en mi canal de YouTube, eso fue lo que dije en el video, tangentemente, en mi canal de YouTube, yo explico, más detalladamente todo, porque la verdad, cuando yo me siento ahí, entonces, de manera personal, mi comentario, lo hago ahí, diablo, pero tengo un dinero abajo, me paré, en una vaina de comida, compré comida para mí, para el Carlos vaina, y yo que, de aquí para yo no desayuno, que el Carlos come más que un dragón, que uno café que uno quería, la gasolina que hay que llenar en el tanque, unos chelitos que hay que mover, tú sabes que adentro hay que bregar una vaina, para que se breguen vainas rápidas, necesito el seguro y ya consíguemelo, digo, consíguemelo, ¿me entiendes? y uno guarda unos cuartos, que no iban, que eran cuartos míos, para mí, para mi bolsillo, yo hago eso, ese comentario yo lo hacía aquí, ¿entiendes? sin, tener que gastar eso que gasté, y Dios sabe lo mal que yo me sentía, no yo, que nos sentíamos toditos, porque pensábamos que el hombre se nos iba a ir, la palabra que yo escuché, la frase fue, el tipo no va a volver, exactamente así, y eso a mí me destruyó, coño, me siento, y coño, Dios mío, no me hagas esa vaina, y subo como siete videos a mi historia, al otro día hago mi oración, arranco para Santiago, coño, coño, no podemos dejar que el tipo se nos vaya, nosotros, sin moverlo, sin hacer nada, y llamo a los folks, y en medio de una reunión, lo primero que dice, ¡aló! digo, dime, ¿qué pasó con el hombre? digo, no, 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 el hombre está reaccionando, ¿qué pasó? me dice, pues yo alpiqué, digo, no, yo le dije a ellos, la vaina, dile que hay un helicóptero, los hombres, digo, espérate, no, que fulano está aquí, que te quiere saludar, no, no, tengo una reunión, espérate, te llamo ahora, o sea, para saber de lo otro, él quería hablar, pero para saludar, llámase mi canal, mi video para YouTube, guau, que mal está eso, tornicleto, maldita lacra, que mal está eso, pero así si es fácil, criticar y hablar y pararte, desde aquí, sin cruzar el peaje, así si es fácil, entra al caldero, loco, vamos, porque tú no pones tu gente, ahora hay vaina también, y coges tú, y te deprendes de 15 mil, 12 mil pesos, y arranca para Santiago también, hace algo, a algo, a algo, que no sea, buscar a los malos, a lo que están haciendo los demás, a algo, maldita lacra, a algo, y no a él, a todo el que, a través del video de él, dijo algo, y me criticó, hagan algo, maldita rata, hagan algo, que no sea crítica, hagan algo, aunque sea una maldita llamada, hagan, aporten algo, para ver si ese muchacho, sigue mejorando, porque hay muchas cosas, que se mueven, detrás de cámara, que ustedes no saben, aporten algo, maldita rata, yo salgo, seis veces a la semana, en televisión, o sea, yo tengo una bendición de Dios, que a mí no me toca ningún palomo, que como, yo no sé, seis veces, a la semana en televisión, yo salgo, y salgo, diario, en el programa, de Radio Urbana, número uno en YouTube, el canal de YouTube número uno, ahí salgo yo diario, y tengo la química más cabrona, en el equipo más cabrón, tú crees que yo voy a necesitar, que un tigre tenga un accidente, para yo salir a buscar sonido con eso, y que vaina loco, maldita rata, no es nada más, todo el que ha hablado de Hiparate, es tan tal, que yo no voy hoy para allá, porque a mí se me presentó unas grabaciones, lo voy a decir claro, la guerra de los sesos, no sé si lo voy a decirlo, viene el programa, va a matar, tengo que grabar, no puedo ir, porque son como 10 o 12 horas de grabaciones, si no yo hubiese vuelto otra vez, tengo conversaciones de artistas, hay que ir a donde el hombre, si, si es verdad, yo te acompaño, hay que ir a donde el hombre, son vainas que uno no puede ventilar, porque hay que, coño, es que uno nada más no puede estar, cuando el tipo, nada más es exitoso, y está pegado, también hay que estar, cuando el tipo está mal, que en ese momento, es que tú, demuestra más, que una gente te importa, de verdad, cuando está mal, no cuando está bien, nada más cuando está mal, también, ¿por qué a poeta callejero, lugar si no le mete la mano, ahora que él está jodido, coño, o a quien sea, que le haya dado las entrevistas, le dieron entrevistas exclusivas, que mataron, ahora el tipo está tareado, métale la mano, hagan algo con él, ¿me entiendes? si Dios quiere, mañana, yo voy a volver, para Santiago, porque yo tengo que ver, yo tengo el número, al otro, tienen la ropa, tienen esto, ¿qué necesitan? tienen otro, porque algo hay que hacer, de alguna forma, hay que aportar, yo no voy a ser un gusano, yo no voy a ser, yo odio estar de más, en los lugares, de que estoy aquí en un sitio, estoy ocupando un espacio, ya no, yo no soy gente de eso, yo mejor donde yo no aporto, yo me voy, y aprenda eso usted, si usted no puede estar en un lugar, aportando, usted se va, y ya, espérate, déjame bloquear este tipo, espérate, Félix, Félix, dale Félix, cuídate, llore, todo el cocinar, te voy a dejar live, guardado, y tengo ganas de decir, otra vaina más, pero hay cosas que no se pueden decir, porque después se ve, tú sabes, hay que, hay que manejarse, ya ustedes saben, ni no freestáltate en la casa, te quiero papi, metas manos, que tengo hambre, y mira, tengo robertales picados aquí ya, y no he hecho una portada zarando, y hablando, disparate, voy a hacer hoy, unos camarones, en salsa rosada, con un arrocito light, ¿me entienden?, ya ustedes saben, si no me desahogaba, me explotaba el pecho, doctor Lanérez, te quiero papi, te amo, ya ustedes saben, ¿puedes?